Y para esos amores eternos, para esos amores de siempre, esta canción que dice así Valgo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente Lo que importa es que me amas, y te amo para siempre ¡Sale! Y los números de apoyo están en la parte de aquí abajo, así que por favor compartan este show Compartan la transmisión, para hacer posible que todo se haga realidad para nuestro nuevo amigo Arturo Runa Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre ¡Sale! Muchísimas gracias a todos, gracias por estar conectados